El mercado de fichajes se sigue moviendo y uno de los equipos que sigue en la búsqueda de algunos refuerzos es Rayados de Monterrey, pues apenas el viernes pasado desde Argentina se habló mucho sobre la llegada de Eduardo Salve al equipo. El periodista Nahuel Ferreira aseguró que las negociaciones estaban en curso y el mismo futbolista aceptó iniciar negociaciones con los regiomontanos, pero las cosas cambiaron de un momento a otro. Y es que los Pumas de la UNAM se metieron en la negociación y, por increíble que les parezca a muchos, se han quedado con el fichaje del futbolista argentino, pero hay algunas razones importantes por lo que esto fue posible. Todos sabemos que económicamente Rayados de Monterrey es infinitamente superior a Pumas, pero el equipo regiomontano decidió no seguir en las negociaciones con Eduardo Salve debido a que no era un negocio conveniente para ellos. Hay que destacar que el argentino es un gran futbolista y tiene mucho talento, pero desde 2017 arrastra con un historial de lesiones alarmante, ya que suma 15 lesiones en 5 años. Situación con la que Rayados no quiso arriesgarse. Pumas pasó de largo este detalle y, sabiendo que difícilmente un jugador de la calidad de Salvio podría llegar al equipo felino sin invertir una buena cantidad de dinero, ya que el argentino llegará libre, llegaron a un acuerdo con el jugador para que se sume al equipo universitario. Esperemos que Salvio pueda recuperarse de todas esas lesiones que ha tenido, porque si lo vemos en su mejor forma, no nos queda duda de que el futbolista se convertirá en uno de los mejores de este torneo. Después de todos los problemas legales que tuvo Renato Ibarra y por los cuales el jugador ya no fue tomado en cuenta por el América, todo indica que el futbolista no tendrá una tercera oportunidad en el fútbol mexicano y saldrá de la Liga MX. Si bien en su momento volvió a vestir la playera de las águilas tras su préstamo con el Atlas, después salió a préstamo con los Xolos de Tijuana, equipo con el que pasó de noche. Ahora de nuevo se habló de qué pasaría con el ecuatoriano, todo está hecho para que vaya al fútbol de Brasil. Ibarra tiene acordado para jugar con el Seara Sporting Club en Brasil, equipo que pagaría 2 millones de dólares por Renato Ibarra y que pondría fin a su carrera en el fútbol mexicano tras 6 años. Se jugó la Supercopa MX entre Cruz Azul y Atlas en un partido bastante parejo, tanto que se tuvo que definir por los penales tras el empate a dos goles en el tiempo reglamentario, pero tras un cobro desastroso de Julián Quiñones en el quinto penal, la máquina levantó el trofeo. Pero un día antes se llevó a cabo la gala del Balón de Oro del fútbol mexicano. Aunque se dio a conocer la lista de ganadores y la gala misma el día domingo, como era de esperarse, los ganadores fueron liderados por futbolistas de los rojinegros del Atlas. Los jugadores que ganaron ya los han estado viendo en sus pantallas, pero el más importante sin duda fue el mejor jugador, el cual fue otorgado para Camilo Vargas, mientras que en el fútbol femenil fue Licha Cervantes quien se llevó el reconocimiento de mejor jugadora. El mercado de verano está en su mero apogeo en estos momentos y dentro del fútbol de Europa también hay novedades con los futbolistas mexicanos que juegan en el viejo continente. Esta vez tocó el turno para Epson Álvarez e Irving Lozano, jugadores que están en la mira de equipos de la Premier League. Más adelante en este video les tenemos todos los detalles. Mientras ese momento llega, sigamos con las gambetitas para iniciar bien informados esta semana. Después de que se dieran a conocer los ganadores del Balón de Oro, quien agradeció en sus redes sociales este reconocimiento fue André Pierre Guignac. Sin embargo, mencionó que a título personal cree quien merecía el reconocimiento de mejor delantero era Julio Furch, pues fue pieza fundamental para obtener el bicampeonato del Atlas. ¿Están de acuerdo con el francés? Después de todo lo que se estuvo hablando sobre la negativa de Juan Otero de salir de la América, al término del partido amistoso entre Atlético Morelia, la directiva del equipo y el jugador se encerraron y de acuerdo a información presentada por el periodista Víctor Díaz, por fin se pusieron de acuerdo para acordar su salida del equipo rumbo a los rayos de Necaxa. De esta manera, las Águilas por fin podrán registrar a Jonathan Rodríguez para la apertura 2022. Atlético San Luis se sigue reforzando de la mejor manera y este día han confirmado que el equipo potosino ya tiene el reemplazo de Germán Berterame. Se trata del delantero de 30 años de edad, Sabín Merino, jugador que llegará préstamo a la Liga MX y llega procedente del Real Zaragoza. Después de haber seleccionado del partido en contra de Cruz Azul, el futbolista del Atlas Diego Barbosa se fue directamente al hospital y se pensó que su lesión sería de gravedad, aunque en su regreso a Guadalajara el futbolista llegó con un ventaje en el tobillo, pero caminando sobre su propio pie. Atlas le dará nuevos estudios para conocer a detalle la gravedad de su lesión. A días de que la apertura 2022 inició, otro equipo que ya presentó su nuevo uniforme son los Tigres, destacando que la local será tradicional con los colores amarillo y azul, mientras que la de visitante será completamente azul. ¿Les gusta el nuevo uniforme de los Tigres, gambeteros? En su regreso a la ciudad de Guadalajara, al defensa central de los rojinegros del Atlas, Emanuel Aguilera aseguró que perder la Supercopa MX fue un golpe bastante duro para el equipo, sobre todo porque era un trofeo que querían en las vitrinas del equipo tapatío. Fue un golpe duro, ¿no?, porque fue un título, un trofeo que fuimos a pelear, pero bueno, ya todos sabemos cómo es la situación de los penales. Tuvimos ahí la chance de abrir el marcador, después, bueno, nos dieron vuelta y... Pero bueno, como el equipo tiene esta esencia que no baja los brazos nunca y pudimos empatar sobre el final del partido y después, bueno, como te digo, los penales ya es otra cosa. A pesar de que Orbelín Pineda no está confirmado todavía como jugador de las Chivas, el entrenador Ricardo Cadena está ilusionado con el posible llegada del jugador, tanto así que ahora mismo ya piensa cómo acomodar al futbolista y destacó que el rebaño tendrá un equipo muy completo. Con él tenemos posibilidades y opciones para poder desarrollar. Puede ser por detrás de los 2-9, en una posición también por fuera, en una idea del 2-3, también de interior, con el 1 y el 2. Tenemos opciones para poder integrar. Tras ser nombrado como el mejor director técnico del año en la Liga MX por lograr ser bicampeón con el Atlas, Diego Coca afirmó que le gustaría tener desafíos más grandes al ser cuestionado por TUDN sobre si le gustaría dirigir a la selección mexicana en un futuro. Estoy convencido que lógicamente lo que hicimos fue algo histórico, sobre todo en el club. Está claro que salir campeón en el fútbol mexicano que es tan difícil me posiciona en otro lugar como técnico y quiero seguir teniendo desafíos. Hoy estoy en el Atlas, estoy feliz y orgulloso. Y bueno, Dios quiera que sigan llegando desafíos más difíciles. Nuevamente en nombre de dos futbolistas mexicanos están puestos sobre la mesa de equipos de la Premier League. Esta vez se trata de Irving, el Chucky Lozano y Edson Álvarez, jugadores que de acuerdo a diversos medios europeos están en la mira de dos equipos ingleses. Vamos primero detallando la información del Chucky Lozano. Desde Inglaterra afirman que quien sigue los pasos de Irving Lozano es nada más y nada menos que el Arsenal. Equipo en donde el entrenador Mikel Arteta habría puesto los ojos sobre el futbolista del Napoli. Lozano tiene contrato con el equipo italiano hasta 2024. Pero como ya sabemos desde Italia no ven con malos ojos poder vender al Chucky en una buena cantidad de dinero. Aunque de momento debemos destacar que no hay acercamiento formal de parte de los Gunners con Lozano o el Napoli. Ahora vamos con el caso de Edson Álvarez. No es la primera vez que el machín suena para llegar a la Premier League. De hecho se ha hablado mucho de la opción que Manchester United y Crystal Palace han tenido para ficharlo. Sin embargo esta vez desde Inglaterra mencionan que quien sigue sus pasos es el Everton. Según el periodista Chris Bessley, las estadísticas de Edson Álvarez lo habrían colocado en el radar del equipo inglés. Hay que recordar que desde Países Bajos el medio de Telegraph informó que el entrenador del Ajax no lo contempla en el sistema de juego. Por lo que el jugador estaría destino a salir de la Everidice y quizá Inglaterra sea su destino. ¿Qué opinan gambeteros? ¿Les gustaría ver a Lozano y a Edson en la Premier League? ¿Se imaginan a los mexicanos jugando en Inglaterra? Sería lo mejor sin duda alguna para los dos. Esperemos que este no sea un rumor más de los que ya estamos acostumbrados. Saben que los mantendremos informados si sale más información. Mientras tanto yo los espero mañana con una edición más de este Mexicanotas. Bye.